Oye, me regreso a la etapa de la infancia, ¿no? ¿Cómo te llevabas con tu mamá ya cuando empiezas en la pubertad, en la adolescencia? No me llevaba bien con mi mamá. La verdad es que no me llevaba bien con mi mamá ni en mi infancia ni en mi adolescencia. Me llevé bien con mi madre ahora, me llevo excelente, la amo con todo mi ser, obviamente. Pero tuvimos que enfrentar, tuvimos que trabajar nuestra relación y enfrentar ciertas cosas. ¿Te regañaba o cómo era? Sí, sí, era... ¿Te castigaban? ¿Qué te hacían? Me castigaba, me pegaba, entonces... ¿Con qué te pegabas? Pues con lo que encontrara. Sí, era esa generación de que ¡ah, tap! ¿No? Un tarro de crema, o sea, lo que hubiera. Este, ¡ay, ya, cállate! ¿No? Y pues, ¿dónde te...? Esquívalo, porque si no... O sea, se desesperaba mucho. Sí. Ajá. Fíjate que esa época... Pero aparte, ella viene de una... O sea, ella también fue educada así. Yo por eso no juzgo lo que vivieron nuestros padres o la educación que recibían, porque no tenían las herramientas y porque también, por lo general, pues venían de una familia igual, o peor, o todavía más violenta, todavía más agresiva, ¿no? O sea, con castigos que ahorita, o sea, te puedes quejar en derechos humanos y ves que tratan así, ¿sabes? No, 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 no. No hay necesidad de esta violencia, ¿no? Yo me acuerdo que yo llegaba a las casas y decían, ¡ay, qué educadito, Jordi! Y decía yo, ¿cuál educadito? Si me traen a control remoto, o sea, me volteaba a ver y era como... Yo además de los ojos decía, los codos, las manos, el cierre, me metí la mano en la nariz, ¿qué hice? O sea, mi mamá sí me veía y con una mirada yo me ultracuadraba. ¿Tú te cuadrabas o no? Sí, muchísimo. Sí, sí, sí. Y obviamente, y también fue una niña problema, no sé si por lo mismo, porque también uno va generando su manera de defenderse, ¿no? Y quizás lo reflejas en la escuela, lo reflejas a lo mejor siendo una niña problema, una niña que con una conducta, yo tenía muy mala conducta, no me gustaba estar en las clases, me volaba a las clases, hacía cualquier cosa para no estar, ¿sabes? Para no cumplir con la autoridad, ni con las reglas, ni con nada, ¿no? ¿Te acuerdas de alguna cosa en la escuela que hayas hecho que digan, no, ahora sí Fabiola se la voló? Ay, pues incendía el bote de basura del laboratorio de química y biología, eso es típico, ¿no? Así como de... Como que una de las básicas, o sea, la básica, la chincha abajo, el ruido de las gasolinas, ¿y te corrían? Me iba, sí, sí me corrían, pero muchas veces inventaban. ¿O te suspendían? No, me llegaron a suspender, pero yo siempre inventaba, era muy, este, te digo que era muy fantasiosa, entonces yo les inventaba que mis papás estaban divorciando y que mi papá maltrataba a mi mamá, y entonces eran puros cuentos chinos porque nada que ver, mi papá ni vivía en la casa, mi papá nunca, yo escuché que tratara mal a mi mamá, o sea, pero yo inventaba eso como para ver si así se apiadaban de mí y no me corrían, ¿no? Oye, y tu papá, me decías que no vivía contigo, ¿era algo que se manejaba normal, era algo que te decían, oye, en algún momento tu mamá te dijo, mira, tu papá tiene otra familia, ¿cómo se manejó eso? No, que me decían que mi papá trabajaba, este, que viajaba muchísimo, trabajaba mucho fuera, y pues yo, pues ok, tampoco como que cuestionabas muchas cosas, ¿no? Lo que te decían tus papás, eso era la verdad absoluta, ¿no? Y además si no, con esas mamás, imagínate si con los ojos nos controlaban. ¿Y cuándo te enteraste que él tenía otra familia? Como a los ocho, nueve años. Ajá, ¿cómo fue, te acuerdas? Pues sí, porque es que mi papá compraba el súper en este lugar, en la Naval, un lugar ahí en la Condesa, y trabajaba para ellos, les surtía, porque él se dedicaba a la importación, exportación de vinos. Y entonces, me acuerdo que mi mamá como que vio su coche y como que se paró, porque yo creo que quería cacharlo en algo, y pues sí, lo cachamos. ¿Pero juntas? Sí, estábamos mi hermano, mi mamá y yo, y lo cachamos justo de donde nos fuimos a esconder, de ahí salió mi papá, con las dos hijas de la última mujer con la que mi papá estuvo, y estaba embarazada de mi hermanito chiquito, de mi medio hermano chiquito. Entonces, pues ahí nos dimos cuenta, ya como que ahí se abrió más la plática, porque, o sea, mi papá tenía su primer familia, que eran mis medios hermanos mucho más grandes que yo. ¿A los primeros? Los primeros. O sea, mi papá tuvo, pues, varias familias. O sea, su familia y otras, otras, este, familias que él, pues, decidió tener en su vida, ¿no? Y tu mamá te lo sentó, te sentó en la casa, o sea, te dijo, oye, a ver lo que mi no soy. Nada, nada. Madres. ¿Sabes qué? Nada. Nada, qué fuerte, ¿no? Sí, y algún día tu papá te dijo, o le dijo. Nada, nadie me dijo nada. Como si, o sea, es como, ya lo vimos, ya tal, todo sigue normal, nada más que ahora sé la verdad. Nada. Fue durísimo en ese momento, porque, de verdad, nadie habló conmigo, ni mi mamá, ni mi papá. Es la primera vez que me lo pregunta alguien. Nunca nadie me lo había preguntado, pero no. Nadie habló conmigo. No. Es cañón, porque en serio, o sea, en la vida vamos, la mayoría de las personas, tenemos muchas historias y mucha vida, porque la vida es así. Como dices tú, ni tenían las mismas herramientas, ni tal, más muchos elementos, un papá, una mamá, cada quien con sus historias, su vida, sus traumas, en fin. Entonces, y hay cosas que uno va cargando, y luego en la vida tienes que ir resolviéndolas, trabajando, y como tú bien dijiste al principio, ¿no? Uno no se puede amarrar a las cosas que hicieron tus papás, sino más bien tú trabajar por las tuyas y para adelante. Totalmente, porque creo que aquí, digo, cada quien yo respeto lo que piense cada quien, respecto a la vida o a esta experiencia, ¿no? Yo veo esta experiencia llamada vida como es algo que vienes tú a experimentar, tú y solo tú. Y con las herramientas, creo yo, que vienen siendo todas las adversidades, pero también las experiencias y las situaciones y circunstancias que se van presentando en tu vida. Y también con ese papá y esa mamá y esos hermanos, y realmente yo creo que cuando uno llega a tener, a generar esta conciencia, ya desde el momento en que te vuelves más consciente y que empiezas a darte cuenta que en esta vida existen muchas herramientas, pues ahí ya no puedes culpar tampoco a tu pasado, ¿no? Sí, no, por supuesto. Cada vez creo menos en eso, también en el estar rebuscando tanto el trauma, ¿no? El que, ay, es que me traumaron y entonces vete al trauma y entonces es seguir dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a los traumas de tu vida. Y por qué no vivir una vida plena y dejar de estar pensando en el pasado. Todo el mundo está con este, el tren del mame, la hora, ¿no? O sea, solo por hoy o por ahora. Pues es que la verdad, sí. O sea, no tienes más tiempo. No sabes en tu, o sea, qué va a pasar mañana, pero qué flojera estar viviendo de todo tu pasado y de que si tus traumas, porque aparte cuando te das cuenta es como cuando desenmascaras un monstruo. Cuando en el momento que sientes que, ay, es que ahí viene, ay, es que siento que, siento que la energía de quién sabe quién está por allá y te rehúsas a voltear y a verlo, ¿no? O sea, ¿qué hace uno cuando tiene miedo en la cama? Se tapa, ¿no? Cuando agarras y dices, a ver, vamos a ver qué hay ahí, ¿no? Exacto. Cuando agarras y enfrentas lo que sea que haya enfrentado, ya eso se desvanece, deja de existir. Y creo que también, pues creo que también puede uno lograr hacer eso con los traumas, ¿sabes? Claro, por supuesto. Oye, ¿y conociste alguna vez a tus medios hermanos más adelante? Sí, sí, los conocí. Cuando mi papá estuvo enfermo y cuando mi papá fallece, pues mi papá estuvo unos días antes de morir en el hospital y yo fui a verlo al hospital y obviamente ahí vi a todos mis hermanos y ahí los conocí a todos. ¿Y hoy tienes relación con ellos? Muy vaga. Fíjate que muy poca y creo que tiene que ver conmigo también, ¿no? Creo que de pronto, no sé, como que no sentí... Como que me dolía mucho no poder entender el haber tenido una mejor oportunidad con mi papá, ¿sabes? Y eso me dolía. Y entonces, como que de pronto cuando algo te duele, como que dices, híjole, mejor no lo sigo experimentando, ¿no? Porque cuando te hablan de una persona que es una maravilla y que es un papá súper cariñoso y que es un papá súper dedicado y demás, y dices... Chale, qué mala onda. Yo no conocía a esa persona. Yo conocí a un señor que me traía muchos regalos, que sabía que pagaba los gastos de la casa, los gastos de mi escuela, pero que no fue esa persona cariñosa, ¿no? Que no estuvo ahí para mí una temperatura, una gripa, una... ¿sabes? Entonces, como que no supe cómo manejarlo y aunque me brindaron mucho cariño, o sea, sobre todo Víctor Manuel, mi hermano, el chiquito, no supe cómo manejarlo. La verdad es que como que yo misma dije, prefiero seguir mi camino así sola. Fíjate que ahorita que te escucho y que te empiezo a conocer un poco más, porque te quiero mucho, nos conocemos, no tanto como yo quisiera, pero nos conocemos bastante bien. Y es lindo escuchar y conocer cómo se ha formado la Fabiola que yo conozco, ¿no? Porque yo te lo he dicho muchas veces, yo te admiro muchísimo, y a diferencia quizá de cómo mucha gente te admira por el trabajo, por la actuación, por el profesionalismo, por muchas cosas que has hecho. Yo, por ejemplo, hay una etapa que cuando la conocí me empecé a enamorar de ti, de los logros y de cómo sales adelante, ¿no? Me acuerdo que una vez me platicaste de que a los 15 años, pues quizá por la relación con la que llevabas en tu casa, no sé, decidiste salir de tu casa. Pero me encantó porque yo siempre te veía echada para adelante, pero no sabía dónde se había sembrado esto y dónde había empezado esto. ¡Gracias!